muy buenas amigos y amigas del canal bienvenidos a la primera noticia el primer noticiero del día y viene calentito que me habéis abarrotado la cuenta de estará y la cuenta de email así me gusta vale que me estoy siempre mandando cositas por ahí y bueno recordaros que hoy tenemos una cita en you know que si no se me olvida lo estaré dejando en la descripción vale o en un comentario fijado en este vídeo y es que ya sabéis que en agosto estamos haciendo un directo especial a la semana en esta plataforma hoy estaremos leyendo el hashtag de ayer de lo de belén esteban hablando con ustedes poniendo audios y demás y bueno ya sabéis que a final de mes entre los top 3 de estos directos se sorteará un iphone 12 de 64 gb del color que quiera el ganador vale así que bueno no yo no me lo pensaría y estaría en el directo pero vamos sí o sí apuntaron lo poneros la alarma en el móvil hacer lo que creáis no bueno tenemos este documento que estáis viendo en pantalla curiosos documentos que está dando muchísimo que hablar y que las redes están explotando yo me he ido al episodio 3 del documental para verlo a ver si si era real que este documento salía en la serie si sale en la serie a ver ya sabéis que mi postura se inclina más para una parte que para la otra no por nada sino por lo que creo vale o sea yo lo que creo es que casi todo lo del documental es mentira en mi opinión personal y de ahí dudo mucho que me mueva vale o sea yo no me creo casi nada de lo que cuenta rosito yo creo que es un papelón que se está marcando porque ella quiere arruinar a antonio david arruinar la vida no es como yo creo que es una especie de venganza no y es una especie de obsesión que ella tiene porque ha quedado mal vale ha quedado mal de cara al público por las cosas que ha hecho no y cómo ha vivido la vida vale simplemente dejémoslo ahí yo no me la creo ya en base a un montón de contradicciones que tiene el propio documental y en base a que no que no hay ninguna prueba que que sustente lo que ella cuenta no por más papelitos que enseñe pero sí que obvias una cosa y es que a mí me gusta comprobarlo todo y bueno ser fiel a la verdad hay mucha gente que dice que este documento es falso por unas cosas que vamos a ver a continuación que la falsificado y todo el de ese no y yo voy a dar las explicaciones de este papel y por qué pasa lo que pasa en este papel o por lo menos lo que yo creo vale a ver en la cabecera del documento en realidad el documento tampoco que se ve entero lo que se ve en el documental es esto el principio donde pone un poco el historial clínico y su nombre y luego una parte en la que dice que a las veintitantos semanas de embarazo tuvo que acudir y el médico le le aconsejó reposo no básicamente el documento es eso los dos trocitos que salen en el documental es eso no este documento se supone que es estando ella embarazada del pequeño no de david en 1999 después del episodio este de la ventana no el famoso episodio de la ventana que tanto hemos hablado que bueno dejar claro que yo ese episodio no me lo creo pero vamos ni de coño o sea hubiera rejas o no hubiera rejas que luego estaba el debate de si había rejas no había rejas y la gente se creía que el debate estaba ahí no en si había rejas y no había rejas y que si se demostraba que no había rejas significaba que el episodio de la ventana es verdad no hubiera rejas o no hubiera rejas yo no me creo que antonio david pero vamos hubiera rejas no hubiera rejas o aunque hubiera un tobogán en la ventana yo no me creo que antonio david cogiera rosito y le sacara medio cuerpo por la ventana en la casa de rocio jurado la rosito que no era para nada perseguida y con esa casa llena de paparazzi todo el día sea ni locos vale ni locos pero bueno ahí no me voy a bajar del burro vale me da igual que hubiera reja que no haya real que la gente se cree que el debate era si había reja o no lo había y que si se demostraba que no había reja entonces que era verdad no mira chica a lo mejor no había reja y a lo mejor era verdad que que no había reja pero igualmente antonio david ya te digo yo a ti que en esa calle no se le ocurre sacar rosito con medio cuerpo con la ventana ni 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 levantarle la voz para que se escuche desde la calle pero bueno aquí el caso es que en este papel que se supone que es en aquel en aquel momento no después de ese episodio 1999 nos encontramos con lo siguiente comienza diciendo bueno paciente de 22 años de edad grupo 0 rh positivo antecedentes personales enfermedades propias de la infancia fracturas de la tibia y el peronés que es por el accidente de tráfico fumadora no alergias conocidas y ahora nos encontramos con lo primero que nos choca no antecedentes familiares madre y abuela cáncer de páncreas bien bueno esto ya sabéis lo que pasa no sea lo de la madre no se lo detectaron hasta 2004 y estamos hablando en 1996 aquí hay mucha gente que puede pensar que a lo mejor la familia o entre ellos no en privado como es lógico lo sabrían antes que llevarlo a la prensa pero bueno esas cinco años antes no cinco años antes no cinco años ya en cinco años el cáncer hubiera avanzado muchísimo no o sea aquí ya falla lo primero no madre y abuela cáncer de páncreas luego lo siguiente la siguiente línea no sé qué significa la verdad lo de m3 6 m3 a mí me suena carretera pero bueno no tengo ni idea de lo que significa pero luego lo de antecedentes obstétricos sí que sé lo que significa lo he mirado en enciclopedias lo podéis comprobar en internet también g2 y p2 esto hace referencia a que rocio carrasco la paciente ha tenido dos gestaciones o sea dos embarazos y dos partos por ejemplo si hubiera tenido dos embarazos pero hubiera tenido un aborto porque podéis pensar bueno es que a lo mejor ha tenido un aborto que no lo ha hecho público no ya pero no pondría dos partos pondría un parto solo p1 vale bueno entonces aquí hay mucha gente que está diciendo que este documento evidentemente que es falso que ha cogido la falsificado o lo que sea no yo voy a decir lo que yo creo que pasa aquí vale y siendo lo más honesto que puedo y siempre fiel a lo que yo creo que es la verdad vale si ustedes van dando cuenta durante el documental ella tiene ella presenta algunos documentos que ella cree que demuestran todo no y ella presenta algunos documentos que que bueno que que son documentos que ella ha ido pidiendo en cada momento y guardándolos no pero la gran parte no voy a decir la gran mayoría porque no sé si será la mayoría pero gran parte de la documentación que ella lleva la ha ido recopilando después vale os pongo varios ejemplos por ejemplo por ejemplo lo de kiko matamoros cuando kiko matamoros dice que rossi hito no llevaba no acudía a las citas del neurólogo del niño no en el hospital quirón el documento que ella lleva es un documento que ella le pide ahora a posteriori al neurólogo no me acuerdo cómo se llamaba doctor jaén creo que era le pide un documento ahora y el neurólogo le escribe le hace el papel no donde dice no me consta que ella no haya acudido a la cita o haya faltado a la cita lo que sea por ejemplo lo de la ventana no el papel la declaración jurada de el hombre que instala la reja ese documento es no es de la fecha de la ventana es posterior ese documento es una declaración jurada que ella le pide a este hombre que instala la reja que la haga en un notario vale y eso perfectamente se lo puedo pedir yo a quien quiera oye tú ve al notario y di que tú has hecho esto de esta fecha punto vale no es una factura de aquella época ni nada y tenemos varios hay varios documentos que ella los pide a posteriori vale entonces lo que yo me imagino es que este documento del doctor rafael de mendizaral o mendizabal no veo por el texto pero yo creo que este papel se lo pide ella a esa clínica a posteriori ya cuando está poniendo algún tipo de denuncia o ya cuando poner la denuncia por violencia de género vale entonces claro en la clínica en el hospital lo que hacen es buscar el historial clínico de ella buscan la fecha o la consulta en concreto que ella les está pidiendo e imprime e imprimen ese parte lo que pasa es claro como lo está pidiendo ahora en lo que es el el principio no en los datos clínicos de la paciente no el nombre y el resumen este pues ya te salen las cosas más actualizadas no sé si me explicado bien vale es como si tú vas ahora al médico a tu médico de cabecera o al hospital vale aquí al virgen macarena por ejemplo no o si tienes un médico privado mejor porque está todo más controlado todavía pero bueno igualmente o sea sea privado o sea público ellos se meten en el sistema y está todo vale las cosas de médico son así entonces tú es como si tú fueras a tu médico de cabecera le dices oye por favor me puede buscar una vez en el año 2010 que vine porque me dolía el codo y entonces el médico te lo busca tú le dices la fecha te lo busca y te lo imprime y entonces muy probablemente lo que pase sea que te salgan con datos actualizados en lo que es tu información de cabecera no lo de fumadora no alergia lo del cáncer de tu madre claro eso se queda ahí a lo mejor eso no no te sale con no te sale desactualizados me entiende no te sale hasta el momento te sale lo que hay ahora vale no sé si he explicado bien pero espero que me hayáis comprendido yo creo que en honor a la verdad esto así por mucho que no me crea rocio carrasco porque ya te digo yo que no me la creo y que es muy difícil va a ser que yo cambiase de opinión o sea mucho se tendría que torcer la cosa no por nada sino porque las contradicciones ya las he visto y ya he visto cosas que me indican que no vale o sea yo lo que veo ahí es una intención de destruirle la vida a otra persona porque mira porque han tenido una batalla mediática en la que ella ha quedado muy mal ella no ha hecho las cosas bien y ha quedado fatal entonces a ella no le gusta que se la critique no le gusta quedar mal también una niña bastante caprichosa le han salido mal las cuentas quiere arruinarle la vida al otro esa es mi impresión mi opinión personal vale entonces por mucho que yo no crea casi nada de lo que dice ella vale no voy a ser tampoco una persona que no sea objetiva y que no sepa y que esté tirando tirando basura aquí a esta persona por cualquier cosa vale yo no creo bajo ningún concepto que ella se dedicara a falsear documentos vale o sea no 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 creo ni de coña que ella se pusiera a falsear documentación no 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 está no está loca no está loquísima como para arriesgarse a hacer eso y si la pillan es un marrón tremendo vale así que todo tiene su explicación yo creo que la explicación más lógica es la que os he dado que este documento se ha pedido a posteriori para presentarlo en alguna de las demandas y ya está vale que el documento no sea falso no quiere decir que el episodio de la ventana sea real en el documento lo que vemos es que ella dice que que el médico le recomienda una vida más tranquila porque está teniendo una vida muy alterada puede ser perfectamente que ella se alterase porque al que a momento estuviera echándole la bronca a antonio davi o cada momento estuviera peleándose con sus padres o por un millón de cosas vale o sea en el papel no pone absolutamente en ningún momento que que sea por culpa de antonio davi o que antonio davi le haya hecho algo vale quiero dejarlo claro también bueno familia que se me ha hecho muy largo el vídeo nos vemos en el siguiente un abrazo y Gracias por ver el video.